La página está ahí, me voy, hazte con tu dominio, eso es para que pague, yo no quiero pagar Entonces, aquí tengo el panel de control, todo esto no lo voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Voy a hacer lo de la página, añadir una página Aquí tengo las páginas del sitio y conforme va añadiendo páginas al sitio me van a salir el menú Yo digo que la moda en páginas web ahora mismo es que el menú tenga arriba las cosas más principales Las cosas principales de la página, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer, nada más Yo, con gente más trabajadora, en dos días yo te hago una página web entera Pero sos con gente que esté motivada y quiera trabajar Quiero decir, coge fotos, pensá en qué quieres hacer Pero sos gente, vuelvo a repetir, que esté motivada, que quiera hacer cosas Que diga, no, yo quiero hacer mi página web bien Al que quiera hacer eso, con el recreo le digo, ¿quiere hacerlo? Sí, yo te lo explico en cinco minutos Voy a añadir páginas Lo bueno de las páginas es que las páginas también tienen plastillas Que no tenéis que hacerlas ustedes, solo tenéis que rellenarlas Si te aburres mucho, ya sabes dónde puede ir ¿Vale? Aquí tiene que estar atento ¿Ok? Yo no estoy aquí para divertirte ni para entretenerte Aquí no vienes a dormir, así que la cabeza arriba Y intenta no hacer eso porque es que entonces estoy hablando en un vídeo Y la gente que esté viendo el vídeo Porque quiera aprender va a decir esto que cachondeo de vídeo es Con razón ¿Vale? Servicios Pues yo la pondría Hay varios modelos Yo voy a poner este Por poner algo Y solo tendréis que cambiar el texto un poco Nada más Bueno y la foto obviamente Depende del negocio que tengáis Pero si fuera un gimnasio ¿Yo qué pondría? Pues ir a cualquier gimnasio Supera Estepona Por ejemplo Decidme otro Yo es que voy a esto Yo no le quiero hacer publicidad Pero es por acceder rápido Pues yo le pondría lo que tienen aquí ¿Ves? Una imagen de gente haciendo no sé qué deportes este Haciendo no sé qué deportes este Natación Y pondría en cada uno un pequeño texto Con la natación mejora tú Lo que sea porque yo no tengo ni idea ¿Vale? ¿Ok? Yo no sé de deporte Entonces eso tiene que ser un experto Pero el que sabe Sabe ¿Vale? Pues ya tengo la página de servicio Publicar Teníamos la página de La había actualizado Acerca de Servicio Y contacto ¿Vale? Ya está Y ya está Porque quiero más Además es que las demás las podéis añadir Fácilmente Publicate Ya este vídeo lo que hace un poco más largo Voy a quedar las tres páginas Y ya está Me voy para atrás Otra página A ver servicio Añadir una página Está todo hecho con plantilla Ya os digo Si compréis la plantilla Os sale mucho mejor Mucho más Sale mucho más bonito Porque las plantillas están preparadas Para el tema Si voy a hacer uno de un gimnasio Una plantilla de gimnasio Si es de una tienda de disfraces Sale en disfraces Está súper chulo Contacto Pues todas Tienen que tener contacto Tienes que dar la opción De que te vean Esta tiene mapas Por ejemplo Para que sepan dónde estás Pues bien Esa misma Vale Y a esto le puedo poner yo El nombre que yo quiera Por ejemplo Si la página de contacto Que le voy a poner María Pilar No Le voy a poner contacto Le voy a poner María Pilar Publicar Y una más Que he visto por ahí A veces ha cambiado esto Yo le he dado publica a la página ¿No? ¿Ves? Ya tengo servicio Contacto acerca de Algo más Voy a añadir una más Por ser completista He visto una interesante Para esto no hay que saber nada No hay que estudiar Solo hay que ponerse a hacer cosas Que es lo más importante Tener voluntad Yo quiero hacer algo Yo lo hago ¿Cómo? Le tengo que echar un rato Pero ya está Para hacer deporte Para estudiar Para lo que sea Es lo mismo He hecho un rato Me tengo que sentar Y tengo que hacerlo Y hasta que no tenga terminado No me levanto Leer todo es lo mismo Yo digo que mi objetivo No es Si es Que aprendáis mucha informática Y hacéis cosas Pero el objetivo superior Es que sepáis Que podéis hacer cualquier cosa Si os sentáis Y tenéis paciencia Que hay que hacerlo mejor Le he hecho un poco más de tiempo Tienda Imaginaros que quiero poner Que no Bueno si no Venga Imaginaros que Daniela Tiene mucho éxito Y empieza a sacar Su propia ropa Su propia marca de ropa Que guay no Tienda Pues podéis poner una tienda Esta por ejemplo No estoy haciendo nada complicado Voy a hacer una cosita más Y ya está Para que veáis Como la podéis rellenar Ok Y ya está Publicar La página va a tener tienda Aquí ahora Y la página está hecha Profe Esto que es Esto ya se puede cambiar Pero es que no lo quiero cambiar Yo quiero que me lleguéis con esto Y a lo mejor Dentro de un mes Os digo Acordáis la página que teníais Vamos a modificar Le vamos a añadir cosas Pero yo quiero que sepáis hacerlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video